de la serie países del planeta tierra, áfrica, bandera, escudo de armas, lema, tengo hambre, no oficial, himno, waka waka, de que, capital, al-qaeda, mayor ciudad, no conocen la organización en ciudades. Lenguas oficiales. Hakuna Matata. Gobierno. Calor. Monarca. IP anónima. Área. África. Población. 440 millones y contando. Moneda. Sueque. Zona horaria. GTM más 1. Dominio internet. Punto negro. Código telefónico. 00379564784. No hay mal que por bien no venga. Continente dividido durante siglos en un gran número de pequeños estados, la República Federal Islamo-Católica de África se unificó a finales del siglo XXII. Contenido. 1. Geografía. 2. Historia. 3. Cultura. 4. Economía. 5. Africanos famosos. 6. Música. Geografía. África se divide en varias zonas, a saber. África del norte. África del sur. África del este. África del oeste. En el centro existe un gran agujero negro el cual es el causante, cuando borbotea, del peculiar color de piel de gran parte de los habitantes del continente, el resto recibe paraguas a modo de ayuda al desarrollo. Historia. Se cree que fue el lugar del primer asentamiento de los humanos llegados del espacio. Un tiempo más tarde, por culpa de una discusión sobre cuál debería ser el peinado predominante, la comunidad humana se esfingió en tres grupos que poblarían las distintas zonas del planeta. Estos son. Pelotrizado, los que se quedaron en África. Pelotazón, los que poblaron Asia. Pelotrizó, los que poblaron Europa. Siglos después, el grupo que pobló Asia migraría hacia América en busca del sueño americano. El origen de los habitantes de Australia es un misterio. Algunas teorías afirman que descienden directamente de los dinosaurios. Desde entonces, aparte de las constantes guerras civiles, hambrunas y epidemias, África ha sido un continente bastante tranquilo. Tras la victoria de las fuerzas del bien en la gran batalla de los Juegos Olímpicos de Burkina Faso, todas las naciones africanas comienzan un periodo de acercamiento que culminaría con la unificación en el 2107 después de Cristo. Cultura. Uno de los pocos souvenirs de buen gusto que se pueden encontrar en África. La principal aportación cultural africana han sido los documentales de naturaleza. Son espacios diseñados para ser emitidos por la televisión pública, o cualquier otra cadena que no dependa de la audiencia, o a rellenar los espacios entre cada emisión del gran hermano. Aunque hay gran variedad de temática en los documentales africanos, la mayoría tratan sobre alguno de estos temas. Los gacelas Thompson y Barra Oñues pasten para comérselos. Los cocodrilos esperan en el río a que las gacelas Thompson y Barra Oñues crucen para comérselos. Economía. La economía africana depende casi exclusivamente, en su parte sur, de la exportación de souvenir sorteras a los imperios español, británico y francés. Por alguna razón, los turistas son incapaces de resistirse a adornar sus casas con alguna de estas figuras, aunque se ha comprobado científicamente que es imposible que combinen bien con ninguna decoración conocida. Sin embargo, en la parte norte de África la principal fuente de ingresos es vender Dakar. Africanos famosos. Y en mar y el Epen. El Power Rank es negro. Espinete. Bush, en realidad es afroamericano, pero consultó con el dermatólogo de Michael Jackson y. Negrone. Hitler. Obama. Ku Klux Klan. Tu. ZPT Art, el único africano blanco del mundo. El demonio. Negrito bimbo. Música. África es cuna de variados y complejos ritmos, aunque todos parecen el mismo porque cuando llegó el imperio español destruyó las colonias portuguesas. Algunos de sus géneros más populares son. Pangafricano, ritmo que se caracteriza por su sonido de tambor, que repite Pangey. 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 Y así hasta que el disco se termina. Popafricano, como el pangafricano, pero con instrumentos que emulan el sonido del tambor. Reggaeton, estilo muy difundido en Capetown con semejanzas al reggae, en el que solo se emplean bananas a manera de instrumentos. Amambaya, género en el que se vocaliza sin emplear un idioma determinado, con vocablos como Nogueng Sedén, Mumbalu, Manguere o el propio Amambaya que da nombre al ritmo. Yaf, no, es broma. Autores, Cusarar y Seldon Toxies, Lintub 16, Benibid y Vicandres 44, Brian Kebrochis, Def 92, Alexander 12167. Frikipedia 2005-2016, licencia GFDL 1.2.